Hoy en una reunión de trabajo, una de las muchas que organiza el PRC sobre algunos asuntos que entendemos que son estratégicos para el futuro de la comunidad autónoma. Entendemos que aquí no estamos hablando de un proyecto normal, no estamos hablando de la mejora de una situación como por ejemplo es la que existe en la conexión ferroviaria con la meseta, cuyos déficits son evidentes y llevamos años reclamando, sino estamos hablando de un proyecto que va más allá. De un nuevo proyecto, de un proyecto estratégico que permita unir Cantabria, que permita unir Santander, que permita unir su puerto con el puerto de Bilbao, con Euskadi, con Europa, con el Mediterráneo. Ese es el objetivo de esta reunión que se ha organizado por parte del PRC, como una reunión de trabajo a la que asisten los especialistas que nosotros tenemos tanto en el gobierno como en otras responsabilidades, así como los alcaldes y los responsables de las distintas zonas que se pueden ver afectadas por este trazado, por esta alternativa. Y lo que queremos es que este sea un punto de inicio. Somos muy conscientes de cuál es la competencia de Cantabria, de cuál es la competencia del Ministerio de Fomento, de cuál es la competencia de ADIF, a los que nosotros lo que vamos a hacer con esta línea de trabajos es tender la mano, solicitar su apoyo, pedir su colaboración para que Cantabria tenga ese proyecto que es estratégico, que es fundamental y del que depende gran parte del futuro de la comunidad autónoma, no en los próximos cuatro años, en los próximos 20 años o en los próximos 30 años. Ese es el objetivo de la reunión. El consejero de Industria, que tiene entre sus competencias también transportes, les hablará ahora de una manera un poco más detallada de cuáles son las grandes líneas que se van a plantear, pero esto es un poco el planteamiento que el PRC hace de esta situación.